Son imágenes muy duras, ayer estuvimos hablando con el alcalde de San Lorezo y la verdad es que todavía se están intentando recuperar, saben que hay un camino largo por delante, las familias hay muchas con miedo después de lo que pasó y bueno, pues lo vives con sorpresa, un poco de incredulidad y bueno, te toca un poquito el sentimiento y bueno, lo vimos ayer también un poco en las imágenes del vídeo de las fundaciones, cuando ves todas esas desgracias, la verdad es que viviendo además aquí y haciendo el torneo aquí tan cerca, pues lo menos que podíamos hacer era colaborar con ellos.